Sí me gustaría recalcar en el tema de operativos, hemos estado organizando operativos mixtos, quiere decir que estamos acompañados con Seguridad Pública y Guardia Nacional, la dictadura de la compañía que nos da cobertura en los dispositivos. Quiero decir, los dispositivos, tanto mixtos para motociclistas seguros, se irán los fines de semana en conjunto con Seguridad Pública, de igual manera los de verificación, también como medidas prioritarias en materia de Seguridad Pública, y si se va a tener presencia con dispositivos móviles, los cuales se estarán moviendo, valga la redundancia en los cuatro sitios caminales de Seguridad Pública.